¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Miau, estas bailando! ¡Eh barro, están joliendo a la gente que no es! ¡A los bandidos! ¡Pill a los bandidos hermanos! ¡Tamboco así! ¡Ey! ¡Esa no es la actitud! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa no es la actitud! ¡Está contigo! ¡Está contigo! ¡Cállelo, que vayanse! Hey, hey, ¿te tienes un celular? ¿Tienes un celular? ¡Gracias!